¿Qué es la novela? Esta novela se comenzó a escribir hace mucho tiempo, en la década menemista, y justamente trata sobre esa década. Yo en ese momento trabajaba como productora agropecuaria en el noroeste de Santa Fe, y bueno, era un momento dificilísimo para todos los productores, y eso es lo que en cierta medida, o en gran medida, se refleja en la novela, que también está ubicada justamente en el noroeste de la provincia de Santa Fe. Bueno, es una historia de mujeres, por eso la idea era presentarla el 8 de marzo, porque es una historia de mujeres, pero en oficio de varones. Y hay historias de amor, por supuesto, la cruzan historias de amor, de solidaridad, historias de la protagonista con sus amigas, y por supuesto, de toda la vida de campo. La presentación es el viernes 8 de marzo, justamente el día que se conmemora el Día de la Mujer, y es a las 20 horas, en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo. La presentación la va a hacer Marcela Hammerly, que es editora y agente literario, Roberto Sneijder, que es periodista y crítico de teatro, y va a coordinar la mesa la editora de la colección, o colector, que viene de Buenos Aires, que es Viviana Rosengui. Más info en www.unl.edu.ar